El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El deporte es vida, el deporte es cuerpo sano, como decía, una de las grandes eminencias, cuerpo sano, mente sana. El deporte y la recreación hacen parte fundamental de la vida social de cualquier persona en Colombia, en el mundo y en nuestra región. El deporte es vida, el deporte es vida, el deporte es vida. El deporte en la región cafetera se fomenta en escenarios que se construyen para realizar actividades físicas y recreativas. Así, quienes practican deportes encuentran nuevas formas de hacer que el cuerpo y la mente interactúen con el paisaje cultural cafetero. En el eje cafetero, pues, la ventaja que tiene el eje cafetero es que tiene tres ciudades que son demasiado importantes, tanto Manizales, como Armenia, como Pereira, han sido polos de desarrollo deportivo. En Pereira se empezó más que todo con el fútbol. Anteriormente, pues, el equipo de fútbol que era Vidrocol o el Deportivo Tun, que después formaron el Deportivo Pereira, hicieron que la ciudad tuviera un equipo de fútbol en la de Mayor y que jugaba en el estadio Mora Mora. Pero no solamente ha sido fútbol. Hubo campeonatos aquí como los Juegos Universitarios, hubo campeonatos suramericanos de pesas, hubo campeonatos suramericanos de baloncesto, hubo de voleibol, y en especial también hubo unos campeonatos especiales de ciclismo. Lo vemos en los últimos Juegos Nacionales, donde Pereira y Grizaralda han cosechado una gran cantidad de medallas que han demostrado que sí se puede cuando se cuenta con escenarios deportivos. La ciudad ha contado con muy muchos escenarios deportivos desde antes, y por eso yo creo que son los resultados que se ven ahora. Bueno, los escenarios de pérdida, sobre todo en el fútbol, empezaron en el estadio Alberto Mora Mora, que se llamó Libaré también. Ese estadio, primero, era muy pequeño. Segundo, el equipo profesional de Pereira empezó a surgir y la gente empezó a ver la necesidad de construir otro escenario, más que todo cuando se pedía la sede de los Juegos Nacionales para el año 63, que era el Centenario de Pereira. Después de eso la gente se vino, creó la corporación deportiva, no quiso saber nada de los eventos nacionales, y comenzó a construir en esto que se llama la Villa Deportiva o la Villa Olímpica, un estadio. Ese estadio era el Estadio Hernán Ramírez, un hombre que se lleva por el arquitecto que lo diseñó, y empezó a moverse en este lote, que está ahora el estadio, que no era el original porque estaba a la entrada del aeropuerto, se tuvo que cambiar y se empezó a hacer algo que se llamó el convite de Pereira. Liderado por el padre Antonio José Valencia, con otra gente de la sociedad de Pereira, entre ellos don Francisco Polanco, doña Gilma Gómez de Magdoranda, y toda la sociedad de Pereira comenzó a decirse que Pereira era una ciudad cívica, ahí nació el civismo de Pereira, que era capaz de hacer sus escenarios sin necesidad de recurrir al gobierno nacional, y empezó a moverse una gesta cívica. Yo puedo pensar que podemos hablar en el deporte de la recreación en dos periodos o en dos espacios de tiempo, antes de la realización de los Juegos Bolivarianos del 2005 y después de los Juegos Bolivarianos del 2005. Después de los Juegos Bolivarianos, la región, Armenia y Pereira especialmente, que fue donde se realizaron, empezaron a tener un desarrollo muy interesante en lo que fue la organización y la adecuación y mantenimiento de sus escenarios deportivos y el fortalecimiento en algunos deportes nuevos. En este caso el tiro con arco y varios deportes que no se conocían en la región y que después de los Juegos Bolivarianos empezaron a darse a conocer y a tener un desarrollo interesante en estos dos departamentos. Caldas también ha tenido la oportunidad de realizar muchos eventos deportivos y de tener unos escenarios muy interesantes y bien adecuados y mantenidos. Nos encontramos aquí en el Corregimiento de La Floría, municipio de Pereira. Estamos aquí en un campeonato de tejo, aquí en la cancha del señor Víctor Marín. Nos encontramos acá en el campeonato de tejo, es un campeonato muy bueno. Estamos también con el campeonato de tejo, también que ya en este tiempo empieza y lo único que les puedo decir es que los invito a que se unan aquí a participar sobre el campeonato de tejo y sobre el campeonato de minitejo. El tejo es una chimba hermano porque es algo que nos une a los amigos, hacemos más amigos y compartimos muchas cosas buenas hermano. Esto es concentración, fijarse uno muy bien en el punto donde va a caer el tejo y más que todo concentración en el momento de lanzar. No, aquí entregándole 13.000 pesos de premio al que hizo la primer muñon, al señor Colo. Carlos Arturo, lo llaman en la cancha. El deporte cuenta con una diversidad de prácticas arraigadas a la cultura. Sin embargo, la transformación del paisaje ha propiciado la llegada de tendencias deportivas que permiten nuevos retos para jóvenes y adultos de la región cafetera. En el eje cafetero hemos tenido de pronto situaciones difíciles en el tema del deporte. Lo movimos con el fútbol, especialmente. De pronto, de Manizales no se tiene eso porque se tiene un equipo bien conformado. Pero lo que ha sido Armenia y Pereira han sufrido mucho con su equipo en cuanto a que tiene que ver al deporte profesional, en este caso el fútbol. Porque ha descendido en varias oportunidades tanto el Quindío como el Pereira. Como todo no puede ser bueno, hay cosas que son regulares y malas. Por ejemplo, ¿qué ha pasado? Muchas veces cuando la política se mete dentro del deporte, hay unos espacios que no se llenan. Afortunadamente acá son muy pocas las crisis que se han vivido. Una de ellas fue el tiempo que se demoró la ciudad para que pudiera recibir auxilios nacionales para construir sus escenarios. Nos demoramos casi 16 años para que pudiera haber ayuda oficial a la ciudad de Pereira para eso. La pasión y el vértigo que el deporte estimula buscan en la convivencia extrema alcanzar nuevos límites a través del cuerpo y afrontar nuevos retos en los que la convivencia extrema con el otro y el entorno son un componente moderno en los deportes que se practican hoy en la región cafetera. El Roller Derby llegó acá a Colombia más o menos hace 5 años. Empezó en Bogotá con los equipos como Rock and Roller Queens, como Bone Breakers, Combativas y ya en la región, pues acá en Pereira llegó hace 3 años, ya para el cuarto año, ahorita en noviembre. Empezó con Evelyn Carvajal y un grupo de amigas y ya se reunieron, empezaron a hacer físicos, adquirieron como los primeros implementos para realizar el deporte y empezaron a incluir muchas como amistades cercanas, chicas que les gustara como un deporte diferente, que les gustara patinar y ya ahí entre ellas empezaron a organizar el equipo y ya ahí ahorita somos alrededor de 35 jugadores. Bueno, el Roller Derby es un deporte de contacto, es una modalidad de patinaje, entonces se juega con patines quads, entonces son de 4, tienes rodilleras, tienes coderas, tienes fracturantes, tienes protector bucal y casco. Se juega de la siguiente manera, en la pista hay dos equipos, cada equipo se compone de 5 jugadoras, dentro de las cuales 4 son bloqueadoras y 2 son corredoras, son las anotadoras, las que hacen los puntos y se identifican porque en la calota o en el casco tienen una estrella, entonces la idea es que ellas están como en una carrera y no deben dejar que el equipo contrario la saque de la pista, pues para que anotar puntos, obtienen puntos por jugadora contraria que pase. Bueno, en estos momentos vamos para un nacional, el primer evento de Roller Derby que se realizó acá en Colombia lo hicimos nosotras, que fue el primer regional de Roller Derby que contamos con la participación de otros 3 equipos de nivel de la región, que fue Bricky 2 de Medellín, las Maquiavelas de Armenia que quedaron campeonas y Valkirias que quedaron subcampeonas de Manizales. Estuvimos los 4 equipos y pues han surgido otros eventos, por ejemplo el segundo regional también se llevó acá a Ocampereira, hemos participado de dos nacionales, uno en Bogotá, el primero en Bogotá y el segundo en Medellín, ahorita vamos para el tercero nuevamente en Bogotá, entonces haciendo muchos eventos como participar de las vías activas que se hacen a final de cada mes, participar de eventos culturales, vender comida, hacer exhibiciones de Roller Derby, partidos y promocionarnos mucho digamos por redes sociales. Bueno, el onboarding es hacer descenso en una tabla larga, más larga que las normales, el skate, con llantas más blandas, más anchos, en carreteras prácticamente solas de tráfico, es más que todo descenso y velocidad. Bueno, para mí dejo de ser un hobby, hacer una pasión, hacer parte de mi estilo de vida, hacer parte muy adentro, muy profundo, yo practico el onboarding hace ya 4 o 5 años y ha sido genial haber encontrado este deporte, algo diferente pues a lo común y pues por ser mujer me da pues algo de ventaja también. Bueno, el onboarding viene desde California. Llegó aquí a Colombia hace 12 años, nosotros lo practicamos hace 5, el onboarding empezó con el encuentro del surf, que son las tablas muy largas y hubo un tiempo en que no había nolas para practicar surf, entonces la gente quiso ponerle llantas a esas tablas. Entonces les pareció interesante y lo que hicieron fue empezar a ponerle, a cortar las tablas de otra forma, que fueran más aerodinámicas, que fueran más fácil de manejar y fueron sacando tablas cortas de diferentes formas, como vemos esta, hasta llegar a lo que hoy tenemos, el onboarding, que son tablas más o menos de un metro más largo. La juventud se identifica con nuevos deportes que llegan a la región cafetera y se adaptan a las condiciones del paisaje, permitiendo un diálogo con el mundo a través del cuerpo y sus retos físicos y mentales de competencia sana. Experimentar deportes tradicionales o sus nuevas tendencias hace parte de las actividades que acompañan la vida en la cultura cafetera. ¿Cómo no revisar las transformaciones del paisaje a través de prácticas deportivas que hoy se manifiestan en la región? La llegada aquí a Colombia fue hace 12 años en Cali, practicaron por primera vez el deporte y de ahí se fue contagiando y regando diferentes ciudades de Colombia. Hace cinco años más o menos se practica en carrera, competencia, el deporte y seguimos difundiendo el deporte a todo el mundo. Bueno, el skate se les dice gusta más urbano, más en las calles, escaleras, barandas, aquí saltos, exactamente. Aquí nosotros lo sabemos es buscar más aerodinámica, tablas con formas diferentes que nos dé más velocidad, que nos dé más comodidad para poder ir en una curva, cerrarnos fuerte en una curva o simplemente en rectas y muy cómodos y muy estables. Bueno, nosotros buscamos mucho carreteras como la que estamos acá porque son vías con poco tráfico, nos gusta mucho porque son angostas, el paisaje es fundamental, el cafetal, los plátanos, la gente que siempre está por estas ondas muy amable. Nosotros hacemos videos y los videos llaman mucho la atención cuando ven tanto café. Entonces enviamos estos videos a diferentes partes y es lo primero que nos preguntan, ¿y ven dónde fue? ¿en qué parte fue? Y el eje cafetero manda la parada en cuestión de vías tan bonitas con tanto café como esta. Entonces consideramos que el eje cafetero y la zona cafetera y el paisaje es fundamental para nuestro deporte. Nosotros somos descendientes de antioqueños, los antioqueños han sido emprendedores, el eje cafetero ha sido emprendedor siempre porque salió de esa descendencia y la ventaja que esa rivalidad que hubo entre las tres ciudades del eje cafetero donde se crearon tres departamentos o se formaron tres departamentos ha ayudado a que la gente que anteriormente utilizaba estas tierras hacía deporte desde por la mañana. ¿Por qué desde por la mañana? Porque cuando se levantaba la gente tenía que caminar demasiado para poder llegar a donde trabajaba o donde hacía sus labores. Porque muchas veces volvían a almorzar y volvían a salir hasta terminar su jornada. Porque por la noche en ese momento que no había tantas cosas para hacer, pues también practicaban o cualquier juego o cualquier deporte. En el tema del deporte, en lo que tiene que ver a las cosas positivas que tenemos que empezar a realizar con miras a lo que se tenía en el tema del fútbol, pues se espera que se empiece a pensar de otra manera de la parte administrativa para que el equipo empiece a pensar en volver a retomar los caminos y estar en la A. Y en el tema de los escenarios deportivos, nosotros tenemos que empezar a pensar en otro evento de gran magnitud para que de esta forma nuestros coliseos se puedan adecuar debido a que ya están en un estado muy obsoleto, las últimas normas antisísmicas no las tienen y es una exigencia para hacer cualquier evento internacional. Hoy no podríamos hacer un evento de gran magnitud internacional porque no es tan adecuado como debe ser. Estamos pensando en nuevos deportes como es el deporte extremo, como la realización de un skatepark que el gobernador quiere construir para que esos deportistas que son deportes nuevos, que son deportes interesantes, que permiten que el deportista tenga buena adrenalina y empiece a subir en todo este aspecto. Este escenario va a ser muy interesante para el desarrollo de la región. La región está teniendo un desarrollo interesante en lo que tiene que ver al tema del turismo. Hemos cogido mucha fuerza al eje cafetero, está siendo muy visitado por personas no solamente de nuestro país, sino personas del exterior. Y el deporte, la recreación y la actividad física no se pueden quedar atrás. Nosotros tenemos que pensar en un plan a 10 años, en donde empecemos a 10, podemos llamarlo plan 2020 o un plan donde nosotros podamos pensar en potencializar a través de todas estas visitas que se realizan y por medio del deporte y la recreación logrando que se reafirme lo que es el paisaje cultural cafetero. A todos los jóvenes del eje cafetero que hagan deporte, que hagan recreación, que hagan actividad física, que el deporte extremo hoy en día es un deporte que se fortalece mucho y que tenemos unos escenarios muy interesantes en lo que tiene que ver a nuestra región como paisaje cultural cafetero. A todos ustedes jóvenes, deporte, recreación, actividad física, para una salud y para una vida menos. Para ser un buen jugador, tener buen talento y estar concentrado en la jugada. Más que todo, concentrado en la jugada. Eso es lo que uno necesita para jugar. Porque hace uno mucho ejercicio, mantiene uno activo. Es un deporte bueno, para mí es un deporte muy bueno. ¿Este? Es el único deporte que me gusta a mí. No me gusta el búlbo, no me gusta el daite, el parqués, nada. Me gusta el tejo, nunca me gusta. ¿Por qué? Me cría en el tejo, nací en el tejo, mejor dicho. Es un deporte muy activo. Bueno, para los jóvenes que en estos momentos hay muchas actividades deportivas, recreativas en la región. Que no solo es quedarse en la casa sentado viendo televisión o en el computador. Que hay que empezar a moverse, que nosotros somos jóvenes, tenemos mucha energía y hay que participar. El joven de la Hervi quiere, a Han Pereira, pues, masificarse. O sea, empezar a tener mucha fuerza y llamar a todas esas personas que no se han encontrado en los deportes, digamos, cotidianos. De fútbol, tenis, natación, lo que siempre ha existido. sino que quiere probar algo diferente, algo extremo, algo bacano, algo incluyente también para las mujeres, porque esto se practica mucho por mujeres, aunque ahorita estamos abriendo también el deporte para hombres, entonces quiere llegar a Pereira y quiere quedarse y crecer muchísimo. Nosotros hacemos ver la tradición cafetera viva y la queremos conservar porque queremos mostrar el paisaje, el deporte, nuevos deportes combinados con el cafetal, con los plátanos, con la gente, entonces queremos siempre mantener esa imagen fresca de los jóvenes practicando nuevos deportes. Bueno, para todos, especialmente para las chicas, arriesguense a practicar nuevos deportes, nuevas alternativas, realmente funcionan, realmente dan muchas ganas de seguir viviendo, de disfrutar un poco más la vida, hacer algo diferente y a todos son bienvenidos a este deporte. Todos los chicos que entrenen en el deporte, de tejo, el que le guste el tejo, el que le guste el fútbol, arriba con el deporte. Muchas gracias. 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 Gracias.